Pichero, Angélica es maraquera, yo soy cuatrista, entonces Angélica mejor que toque las maracas Entonces voy a hacer un 6 por derecho y voy a hacer cambios de armonía para quedar por corrido Así como cuando estaban haciendo los ejercicios de la tambora Y para que ustedes de acuerdo en que la mano izquierda siempre corresponde a los apagados del 4 Entonces voy a llamar a por derecho Gracias por ver el video Listo, man, eso es todo